¡Chiquitos! ¡Cata! ¿Otra vez estamos por acá? ¡Ivy! ¡Tengo miedo! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Las asusté! ¡Las tumbas se están abriendo! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Chiquitos! Entre las ruinas de un monasterio Miles de tumbas en el cementerio Las calaveras salen bailando ¡Tumbas por aquí! ¡Tumbas por allá! ¡Tumbas, tumbas, tumbas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tumbas por aquí! ¡Tumbas por allá! ¡Tumbas, tumbas, tumbas! Ja, 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 ja Las calaveras salen bailando Momias hermosas de ojos chupados Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, 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 ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, 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 ja, 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 ja El zombi verde sale bailando Brujas, gritonas, pasan volando Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, 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 ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, 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 ja, 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 ja El hombre lobo sale bailando Un frío vampiro se ha transformado Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, 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 ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, 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 ja, 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 ja El monstruo morado se está despertando El chupacabra sale cantando El fantasma abuela te está vigilando Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, 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 ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, 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 ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, 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 ja, 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 ja Tu em vas por aquí, tu em vas por allá, tu em vas, tu em vas, tu em vas, ja, 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 chiquitums.